¿Cuántas horas más vive? Le había dicho al médico, ¿cuántas horas más vive? El médico había respondido, 12 horas. Hay que mandar entonces a la clínica, a Santa Cruz, que no pueden bajar, podemos salvarles, tenemos que salvar su brazo. A finales del mes de julio, el doctor Omar Lizarazu, traumatólogo de esta clínica, me llamó para hacer una interconsulta en relación a un paciente. Se trataba del señor Dionisio Quenta. Después de mi accidente, que fue liberado mi brazo, que estaba atrapado dentro de rodillos, entonces tardaron por lo menos media hora para liberar mi brazo. El paciente Dionisio llegó a la clínica Ángel Follanini con un vendaje en el miembro superior derecho, el cual tenía mucho, mucho, mucho sangrado. Y ellos venían con la intención de que nosotros amputemos el miembro superior. El traumatismo era tan severo que tenía fracturas expuestas y en varias ocasiones se pensó que podía llegar a una amputación de ese miembro superior. Pero yo al ver los dedos como estaban y que el sangrado era profuso, le propuse entrar rápido. Ellos no querían porque ellos pensaban que yo iba a amputar el miembro de entrada. Suerte que la empresa dijo que entren a lavar, que entren a calmar ese sangrado. Y entramos, mi persona, con un colega anestesista y un cirujano vascular. Se trabajó en la parte de cirugía plástica reparadora, efectuando muchas cirugías, aproximadamente 15 ingresos a quirófano. La osteosíntesis es la fijación de los huesos del antebrazo y del brazo que él tuvo una vez que se hizo el injerto de piel, porque antes no se puede, ya que eran múltiples los fragmentos óseos que el paciente tenía. Y es así que después de que hemos hecho nosotros la osteosíntesis, la doctora recién llegó a tapar todo lo que era piel descubierta. Acompañados del servicio de infectología, cirugía vascular, radiología, ecografía y prácticamente intervinieron todos los servicios de la clínica. Cada día más, mejor, mejor. Pero siempre hay un dolor. Hay dolor todavía y cada día más y más estoy mejorando. Finalmente, luego de 14 o 15 ingresos a quirófano, se hace la reparación plástica de piel y músculos, efectuando injertos de piel y colgajos. De que tenemos algunas regiones que están un poco fibrosadas y duras, seguro, pero eso con hoy día, hoy día, para adelante, lo que uno más mira es que se puede hacer fisioterapia y él puede ganar. Y otra cosa que ayuda mucho es que el paciente está sobredimensionado, de contento, porque tiene su miembro superior ahí en su lugar. Es así que, luego de un gran trabajo en equipo, después de que el paciente estuvo internado aproximadamente unos 47 días, conseguimos darle el alta y el paciente no solo ha conservado su miembro superior, sino que está recuperando la movilidad y la sensibilidad de todo su miembro superior. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!